¿Cómo prevenir la discriminación, la explotación y el abuso de las trabajadoras inmigrantes? Siguiendo el interesante material de la OIT, ¿cómo prevenir la discriminación, la explotación y el abuso de las trabajadoras inmigrantes? Ahí hay una serie de lineamientos, de recomendaciones muy interesantes para los consulados y las embajadas. Pero además de estas recomendaciones, lo primero que estimo es importante que se puede hacer desde las agencias consulares para enfrentar la discriminación, la explotación y el abuso de los trabajadores inmigrantes es tener una actitud de cuidado de los connacionales. Tener toda una actitud de cuidado implica, por un lado, tener una política de relaciones públicas con los connacionales y esto implica, por ejemplo, que desde los consulados se identifique en la jurisdicción consular a los trabajadores y trabajadoras connacionales, a los desocupados y desocupados connacionales, que se los identifique y que comience una línea de vinculación consular con los migrantes. Entonces, es muy importante esta actitud de cuidado, de cuidar lo más preciado que puede tener una agencia consular, que es sus connacionales. Por otro lado, también emprender líneas de servicio para atraer a los connacionales. Además de lo que comentaba el embajador Bufa, con recomendaciones muy prácticas y lo que también sugiere la OIT, es muy importante que los consulados aprovechen las capacidades instaladas de las asociaciones de paraguayos organizados en el exterior, de las capacidades que tienen las colectividades paraguayos en el exterior. No solamente que aprovechen, sino que consoliden a estas organizaciones y que fomenten la creación de otras organizaciones de connacionales en el exterior. O sea, fomentar la creación de nuevas organizaciones y consolidar las que existen. Y en ese sentido, también es muy importante aprovechar los espacios que existen en los medios de comunicación que tienen estas organizaciones, los periódicos, las revistas, los portales de internet, aprovechar estos espacios para poder revertir esto que comentábamos, la subjetividad negativa, la cuestión de la falta de información que tiene buena parte de los connacionales en el exterior. Y aprovechar estos canales para llegar de manera más eficaz a todas las bases. También es muy interesante crear bases de datos a partir de la identificación de los connacionales en cada una de las inscripciones, con todas las características que tiene y las potencialidades que tiene cada uno de los migrantes. Es muy interesante también ofrecer servicios de asesoría y orientación laboral y legal. La OIT en este sentido plantea algunos ejemplos muy interesantes como por ejemplo las agregadorías laborales, que los consulados donde amerite, por la enorme cantidad de trabajadores connacionales, crear la figura de agregado laboral, que es aquella persona encargada de poder asesorar legalmente, poder acompañar, de poder supervisar de qué manera la persona puede ir gestionando cuestiones que tienen que ver con mejorar sus condiciones de empleo, capacitarse y sobre todo defender los derechos del trabajador. También, bueno y para esto obviamente que la OIT ofrece cursos gratuitos para esta tarea que es interesante aprovechar. Además también es muy importante que los consulados y embajadas puedan organizar encuentros de capacitación de los trabajadores y trabajadoras migrantes y desempleados más vulnerables. ¿Cuáles son los sectores más vulnerables? Las empleadas domésticas, los trabajadores y trabajadores agrícolas, los trabajadores textiles, o sea los trabajadores que se dedican a la costura, los trabajadores de la construcción. Es decir, aquellos renglones del mercado laboral más vulnerables son los que debería dedicarse con más atención desde los consulados y las embajadas. Así mismo también es muy importante que la Cancillería ofrezca cursos para aquellos funcionarios diplomáticos que aspiran a cargos consulares. Entonces, justamente en la cuestión de la problemática migratoria, cursos sobre derechos humanos, cursos sobre el contexto del país en el cual le va a tocar trabajar, para poder acceder a esos cargos es muy importante que antes la Cancillería pueda exigir cursos de este tipo. Por lo tanto, es muy importante el asesoramiento legal en el plano del empleo y en todo lo que hace a los derechos de las personas migrantes en el exterior y además de lo que se suele hacer en cuanto a asesoramiento en relación a la documentación, estimo que sería muy importante también que las embajadas y consulados asesoren y agilicen todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con cédula de identidad vencida, extravido de partida de nacimiento, cuestiones que son muy engorrosas para las personas que viven en el exterior y que haciendo un convenio con la Policía Nacional podría también facilitar servicios de este tipo para los migrantes en el exterior. Son innumerables la cantidad de recomendaciones que se puedan hacer desde organización de actividades recreativas, culturales, representar a los nacionales en problemas que tienen de litigio laboral con los empleadores, asesoramiento respecto a la cuestión de los contratos de trabajo, cómo deben, qué elementos deben tenerse en cuenta en los contratos de trabajo, un sinnúmero de cuestiones, pero es fundamental y estratégico el papel que están cumpliendo y que podrían potenciar en los consulados porque esta cuestión de la información se podría minimizar, la vulnerabilidad de la falta de información se podría minimizar, la cuestión de la falta de documentación también se podría ir resolviendo con un fuerte apoyo de los consulados y con esto que comentamos al principio, el capital social que suele ser débil, sobre todo en los primeros meses que se inserta el migrante para que la persona migrante pueda integrarse a organizaciones, para que pueda tener vínculos con la embajada, con el consulado y algo muy importante, el capital simbólico del migrante. ¿Qué es el capital simbólico? Es la fuerza interior, la autoestima que tiene la persona migrante para poder enfrentar los problemas de la sociedad en la cual le toca insertarse, poder defender sus derechos, poder hacer frente a cualquier tipo de problema y humillación de cualquier tipo de abuso a la cual se le quiera someter. En ese sentido, el capital social tiene que ver con la vinculación con las organizaciones sociales e instituciones y el capital simbólico tiene que ver con la subjetividad, la fuerza psicológica para poder enfrentar y no dejarse abusar por las autoridades y por los patrones inescrupulosos. Muchas gracias.